Hola, bienvenidos a Creciendo en la Cultura. Soy Lunes, Creelas, y hoy estoy en compañía del mejor eléctrico de Frozen. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué compañía vienes? Somos de la compañía Divertirse.com ¿Y cuántas obras han hecho? Bueno, ¿cuál es la que más les ha gustado? Bueno, las que nos vienen a la memoria son Black and Nieves, Frozen, Frozen, Rapunzel, Princesa Sofía, Mago de Oz, Bella Durmiente, Cenicienta. Así podemos seguir a Charma. ¿Y cuáles han sido las que más les gustan? Todas. Pues sí, todas. Todas han sido especiales. Sí, todas han sido especiales. ¿Cuál es el personaje a cada uno que les ha dejado más marcado? Pues yo creo que Delsa. Pues en este momento yo estoy en personaje, entonces yo... ¿Y yo? Yo, ya. ¿Cuál es el personaje? ¿El príncipe Han de las Islas? Sí, es una enriquecética. Frozen es un cuento que ha maravillado a niños y que también ha maravillado a todos. Eso creo. Ah, bueno, eso creo. Es de espera, ¿verdad? ¿Cómo ha sido interpretado a la persona? ¿Divertido? Sí. Sí, siempre el proceso desde el texto, siempre hay que disfrutarlo al cien. Y una vez están en el escenario, pues... Disfrutarlo a cada uno. Sí, cada uno. Aún mejor, viendo a los niños reír, el aplauso del público, entonces... Disfrutarlo. ¿Cuál ha sido el personaje que más trabajo les ha costado desde el que no llego, no llego, no llego, no llego? Este... Ninguno, todos llegan al final. Sí, bueno, después de tantos ensayos y le dan tantas preguntas por todos. ¿Todos llegamos? Sí. Bueno, ¿qué consejo le darían a los niños pequeños? A los niños pequeños, que se porten bien, que hagan la tarea, que coman... Obedezcan a sus papás. Que obedezcan a los papás. Que vayan a ver Frozen. Exactamente. Que vayan a ver Frozen. Claro, eso sí. Que si les gusta algo, se animen y no importa cualquier obstáculo. Que persigan sus sueños. Que persigan sus sueños. Y que no se rindan. Y que no se rindan. Exactamente. Claro. Bueno, ¿nos pueden repetir sus redes sociales y así para que los niños puedan buscarlos y saber qué abraza preferida? Claro que sí. Nosotros damos funciones todos los domingos en el Auditorio Rafael Cañedo Benítez de 5 Radio. Estamos ubicados en Avenida 15 de Mayo, 1939. Y nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Facebook como divertirse.com Bueno, muchísimas gracias por regalarnos estos pequeños momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Saludos.